Estoy teniendo un montón de problemas con Fox durante el paseo. Cuando salimos se me alarga un montón y a veces hasta lo pierdo de vista. Eso me genera bastante inseguridad. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo solucionarlo. Hola, soy Manuel de Canaí Series Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte para ver la clase culta que te dejo en la descripción de este vídeo y que no encontrarás en otro lugar. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Hoy estamos con Fox. Fox es un perro que voy a tener cedido unos meses para hacer un trabajo. Así que necesito entenderme bien con él, no solo a la hora de trabajar, sino también cuando paseamos juntos. Vamos a ir ahora mismo a buscar material y a hacer un paseo con él para ir viendo cómo solucionamos el problema que os acabo de mencionar. Venga chicos, ya estamos aquí. Vamos a preparar ahora la comida para Fox, para llevarnos por el paseo. Mira, ¿ves? Tengo aquí unas salchichas de Frankfurt preparadas. Lo que vamos a hacer es cortarlas a trocitos, ¿vale? Y vamos a trabajar con diferentes motivadores. Yo lo que quiero ahora durante el paseo, como os he dicho, Fox es súper curioso, se alarga muchísimo, va todo el rato buscando cosas y tiene tendencia a despistarse de mí, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que me perciba como un estímulo muy interesante también durante el paseo. Y para esto pues me voy a armar de motivadores. Fijaros, ahora llevo los trocitos de salchicha de Frankfurt que hemos cortado. Yo me los voy a poner en el bolsillo porque, bueno, esto es ropa de trabajo y no me importa manchármela. Y de hecho es lo mejor porque así tengo como acceso muy rápido, ¿vale? a los premios que le quiero ir dando durante el paseo. También voy a coger esta pelota con cuerda que es un motivador que a él le gusta mucho. ¡Yes! ¡Mole! ¡Bravo! ¡Ost! Y vamos ahora a buscar otro tipo de motivadores que tengo por aquí. También las cuerdas. Como os he dicho, llevar cuerdas es súper importante, sobre todo en fases iniciales. Voy a coger esta cuerda de 7 metros. Vamos a llevar también una cuerda de unos 3 metros por si en algún momento me interesa ponérsela también. ¿Qué más? Sí, mira, vamos a coger motivadores. Vamos a ver qué motivadores podemos llevar. Este hace ruido. No sé si le llama la atención este ruido. Bueno, eliges Fox. Este le gusta más. ¡Guau! ¡Bravo! Pues vamos a empezar con el trabajo de centro. Vamos a trabajar ahora. Le voy a poner una cuerda colgando. La cuerda que habéis visto antes de 7 metros. Y esta cuerda más que nada se la vamos a poner por si aparece alguien. Pues me he encontrado que a veces es como muy simpático el Fox. Y entonces es muy sociable, quiere ir a saludar a la gente constantemente y a veces va a saludar a la gente que no le gustan los perros y eso pues incomoda un poco. Entonces, él normalmente tiene tendencia a hacer mucho caso, pero sí que es verdad que cuando no está muy entrenado de respuesta a la llamada y cuando hay un estímulo fuerte le cuesta obedecerme, me hace gritar para obedecerme. Y qué pasa, que si grito, la persona que hay delante que tiene miedo a los perros tiene más miedo todavía. Entonces, bueno, le voy a poner la cuerda para poder manejar estas situaciones si es que se da. Y esto es lo que vamos a hacer. Así que vamos a intentar, siempre como ir un poquito por delante del perro en este sentido. Si veo que viene alguien, pues coger la cuerda. Si él va a ir, pues llamarlo. Si no viene, tirar de la cuerda, hacerlo venir. Y este tipo de cosas. Y además, voy a motivarlo mucho a que esté cerca mío. Como hemos dicho que cogíamos tantos motivadores, hemos cogido tantos motivadores antes en casa. Pues bueno, ahora vamos a trabajar. Pues a lo mejor cuando se acerca a mí, le saco un chirrito, le doy de morder o le saco la pelota. O sea, fíjate que el trabajo que vamos a hacer va a ser siempre que es algo que yo llamo trabajo de centro. Que el centro soy yo, ¿vale? Las cosas interesantes salen de mí. O sea, yo no voy a coger una pelota y se la voy a tirar lejos para que se vaya. No, todo va a venir de mí. Igual se la voy a luchar un poquito, le voy a decir que suelte. Y esto va a ser el trabajo que vamos a hacer. Sí que probablemente en algún momento le tire la pelota y le haga volver. Pero no van a ser muchas veces, ¿vale? Entonces, Fox, ¡opa! Así que lo primero que vamos a hacer es poner la correita. Este collar tiene dos anillas. Si pusiéramos en esta anilla, al tirar, cerraría el cuello del perro. Y eso no lo queremos. Entonces vamos a anclar en la anilla que el collar va fijo. ¿Ves? El collar va fijo. Si tenemos que tirar un poquito, pues lo utilizaremos para redirigirlo. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a pasear un poquito con él. Venga. Venga, Fox. ¡Volví, Fox! Los marinoas son perros de trabajo que están muy, muy, muy predispuestos a siempre interactuar con su guía, con su dueño, con la persona que lo está llevando. Así que en este sentido, cuando Fox se dé cuenta de lo que quiero hacer con él, va a colaborar muy rápido, estoy seguro. Por ejemplo, ahora, yo le marco antes de hacer una entrega, le digo B y le hago la entrega. Y le he marcado un B porque él se ha acercado voluntariamente a mí, de manera autónoma, ¿no? Sin que yo le dijera nada, él se ha acercado y ahí se lo he marcado. Venga, vamos a dar una vueltecita. Tengo la cuerda, piso cuerda, cojo cuerda, lo que sea, y impido que vaya si yo no quiero que vaya, ¿no? Y más si lo he llamado, he dicho Fox vina, o Fox men, ¿no? Y no viene. Ahí tengo que, de alguna manera, hacer que venga sí o sí, ¿no? Que me obedezca. Él es un perro que, como hemos dicho, súper curioso, quiere verlo todo, le llama toda la atención. Es un perro extremadamente ágil, con un nivel de energía brutal, altísimo. Entonces, yo no puedo pretender tenerlo todo el rato a mi lado durante el paseo. Bueno, entonces, en este sentido, claro, pero tampoco puedo cambiarle, ¿no? Del todo la manera que él tiene de ser. Así que, en este sentido, lo que vamos a hacer es, vamos a ver si llegamos a un pacto, ¿no? De que te voy a potenciar mucho el centro, te voy a potenciar mucho, que estés atento a mí. Pero sí que, algunas veces, te voy a dar, pues, un poco, te voy a abrir esa libertad, ¿no? Esa área de autonomía. Venga, pues, vamos a seguir trabajando. Muy bien. Vale, venga, pues, hemos cogido el coche porque ahí quedaba un poco, como hemos visto, estrecho por los árboles y tal. Vamos a coger un camino ahora que suele haber gente paseando. Y lo que quiero fijar es que acabamos de trabajar un poquito la atención al centro del perro. Y ahora lo que quiero hacer es que cuando él, alternar un poquito este trabajo que vamos a hacer con la llamada. O sea, cuando él veo que quiere irse a saludar a alguien, a perseguir una bicicleta, lo que sea, llamarlo y que venga esa respuesta tan importante también, ¿no? La respuesta a la llamada. Así que, vamos con ello. Algo muy importante también es que cuando abrís el coche o cuando abrís la tapa, el remolque, lo que sea donde esté el perro, que no salga disparado. Que sepa que tenga ese autocontrol de no ser disparado porque podría ser peligroso, ¿de acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. Que os estaba explicando, ¿no? Que le llama mucho la atención la gente y quiere ir a saludar. Y no quiero yo que vaya a saludar, ¿vale? Porque es eso. Hay gente que no le gusta. Ahora que ya hemos trabajado el centro, hemos trabajado la respuesta a la llamada, lo que vamos a volver es a reforzar la idea de que la atención de Fox tiene que ser autónoma. Su atención tiene que ser autónoma sobre mí. O sea, él se ha de preocupar de dónde estoy yo y no yo ir preocupado de dónde está él. Para eso lo que voy a hacer es esconderme. Le voy a dejar que se alargue y cuando se alarga me voy a esconder y de repente se va a dar cuenta que está solo y me va a tener que buscar, ¿vale? Le va a pegar un sustito. Vamos a por ello. Deciros una cosa, cuidado si practicáis este ejercicio. Yo estoy muy seguro que Fox no pierde la cabeza, no va a empezar a buscarme como un pollo sin cabeza corriendo por cualquier lado. Ya he probado este ejercicio y os recomiendo que si lo hagáis, sobre todo en el momento que veáis que vuestro perro se ha perdido, está desorientado, salgáis de vuestro escondite y no forcéis tanto la máquina porque puede ser que el perro se agobie y se vaya corriendo, ¿vale? Yo os digo, repito, este ejercicio hecho con Fox y sé que él encuentra el punto en el que ha desaparecido y no para de buscarme hasta que me encuentra. Así que, venga, ahora sí que vamos a volver para casa. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy y os recuerdo que si queréis saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte para ver la clase oculta que te dejo en la descripción de este vídeo y que no encontrarás en otro lugar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!